Música Entonces fecha, agosto 8 El 2014 Estamos en Heredia Bueno, ahora sí, ¿qué está dispuesta a cambiar ahí Patricia? Bueno, primero no puedo dormir Siempre me despierto a las 3 de la mañana No puedo dormir, es que yo escribo eso Siempre, vamos a mirar en qué inconsciente qué fue lo que pasó A esa hora Siempre me despierto a las 3 de la mañana Listo Sí, tengo mucho tiempo sin dormir largo, profundo Que realmente me haya sentido descansada en la mañana Quiero dormir largo y profundo Listo, 2 Hace como, ya cuando llegamos hace como 8 años me dio una parálisis de este lado de la cara Y cuando estoy muy estresado, tengo algo con mucho estrés Siento en mis términos, siento que se me está derritiendo esta parte de la cara O sea, como el estrés hace que, como que se baje y se tense Tres Ah, bueno Este Tal vez mi relación con mi papá y el trabajo, como es, como trabajo con mi papá Es muy extensa Es muy extensa Tensa Y ya sería la relación con mi hermana ¿Cómo es? ¿Mala? Sí Horrible Mala relación con mi hermana Yo voy a hacer una pregunta atrevida y al mismo tiempo, ¿cómo? ¿Cómo decir a eso? No sé ¿Tu hermano tiene ya definida su inclinación sexual? Ok Ah, bueno, listo, porque yo lo sentí Sí Entonces no me equivoqué al decirlo Sí, pero la mala relación no es porque No, es por algo, porque ahora cuando vaya a estar con tu hermano Quería saber eso, si a nivel de Dios las familias lo saben Sí Sí, mis padres y yo Bueno, tengo otro hermanito, él es muy pequeño Tiene 8, 8 Me queda, tiene 11 años ya No se oculta entre nosotros, no lo tratamos mal ni nada Pero él, su actitud ha cambiado mucho Entonces, por eso es la mala relación Eso es lo que yo quiero mirar ahorita Que él se acepte y que ustedes también lo acepten Sí Bueno ¿Cómo se llama tu hermano? José Mateo Yo creo que ya sería eso No sé Esas serán las 4 cosas Necesito otras cosas No, lo que usted quiera No Eso Sería ¿Tristezas hay? Tristezas Tal vez La tristeza más grande es Por mi hermano Que mi familia no esté unida Tristeza Por mi hermano Trata muy mal a mis padres Entonces eso A mí me Me hace alejarme mucho de él Claro No esté Unida Eso me interesa para cuando llegue al turno de él Sí ¿Y él quiso venir? ¿Por qué se importa? En realidad no sé Porque yo no hablo con él Si puede ser que ahora no se me bloquee en la hipnosis Porque si a nivel profundo Él no quiere venir Entonces no entra en hipnosis Trata mal a mis padres Y ahora trato de alejar con él Para que Si hay resistencia La libere Ok Seis ¿Quién ha muerto que te haya afectado? ¿Una abuela o un abuelo? De muerte solo Bueno Mis abuelos paternos murieron Pero yo era muy pequeña Entonces sí Pero como no tenía una relación muy íntima con ellos Ellos vivían muy lejos donde vivíamos nosotros Entonces no era ese afecto Y era muy pequeña Tenía cinco o seis años Entonces No lo veo así como Tal vez sí Este Una vez No sé por qué eso me afectó tanto Mi tía Por parte de mi De mi papá La hermana mayor de todos mis tíos Ella murió hace mucho tiempo ¿Cuál es la mamá? Inés No, Nancy Nancy Murió hace mucho tiempo Y un día estaba yo en casa De la tía de mi papá Mi tía abuela Y yo estaba sola Y bueno Era una cama Y tenía como un El respaldar de la cama Se abría Y era como un lugar Para poner cosas Y se volvía A cerrar Eso se cayó Y la foto De mi tía Nancy Estaba ahí Y yo estaba sola En el cuarto Estaba viendo televisión Y nadie se movió Yo no me moví Para que la cama Se pudiera mover Y eso se pudiera caer Y estar la foto Y eso me dejó muy Que son cosas que a uno Como que le vienen a la mente Como de vez en cuando Así como cuando te llega un recuerdo Me llega ese recuerdo Y yo siempre digo Bueno, estará conmigo mi tía Algo así Su manera de decir Que está conmigo Ahora lo miramos ¿Algo más? ¿No? Ahora sí Relaja tu cuerpo Afloja los brazos Cierra los ojos Vamos a comenzar Con cinco respiraciones Yo te indicaré cómo Para aumentar el caudal de aire En tus pulmones Y el nivel de oxígeno En tu sangre A la primera vez Aspira aire lentamente Lo retienes uno Uno Y luego lo liberas lentamente A la segunda vez Toma el más aire Y lo retienes dos Uno Dos Y lo liberas lentamente Y lo liberas lentamente A la tercera vez Tomas más aire Y lo retienes tres Uno Dos Tres Y lo liberas lentamente Y lo liberas lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas lentamente Y lo liberas lentamente Ahora Ya puedes normalizar La respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada y tranquila Y vas a pensar En algo de tu vida Triste o alegre Y mientras tanto Yo voy a contar Desde uno hasta cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente Y me lo dices Uno Puede ser Una relación Dos O algo en tu niñez Tres Que te haya marcado Cuatro Cinco El momento en que nació un hermanito El momento en que nació un hermanito Está recordando Están en la clínica o en la casa Estamos en la clínica ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Sí ¿Estás asustada? Estoy asustada ¿Y por qué estás asustada? Porque sentí a mi mamá Con dolor y asustada Y era no Ajá ¿Y es de día o es de noche? De día Pero tranquila Que los médicos Y las enfermeras Saben hacer su trabajo Y ellos van a buscar Cómo calmarle Esos dolores A tu mamá Y ya viste a tu hermanito ¿Cómo te pareció? Es pequeño Mi papá lo está No está cargando Es pequeño Mi papá lo está cargando Y hay mucha gente Hay mucha gente Hay mucha gente Y estoy con una amiga Estoy con una amiga Estoy con una amiga Y qué edad tienes allí Más o menos 14 Tienes 14 ¿Y cómo llama a tu hermanito Que nació? Luis Manuel Manuel Luis Manuel ¿Y tu hermano? ¿José Mateo también está ahí? No 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 está No se muestra Quiero hablar un momento con tu mamá Permítele que se exprese A través de tu mente Quiero averiguar por Luis Manuel Me parece raro que no esté ahí Voy a contar de uno a tres Y le permites a tu mamá Que me responda a través de tu mente Uno Uno Dos, tres Cambia Enif ¿Tú sabes dónde está José Mateo? Está con una amiga Cuidándolo Está con una amiga Cuidándolo Están comiendo empanadas Están comiendo empanadas Es muy pequeño Es muy pequeño Sí, eso veo que tiene 10 años Pero hubiera sido Yo pienso positivo Que le hubieran dicho Que iban a ser su hermanito ¿Ustedes le dijeron? Sí, él sabía ¿Él sabía? Sí ¿Y no hubo quien lo trajera a la clínica? ¿O es que no le permiten entrar en la clínica Por ser tan pequeño? ¿Él llegó después? Ah, él llegó después O sea, que él ya vio al hermanito después Sí Ah, bueno, eso es lo que yo quería saber Enif Déjame entonces otra vez con Patricia Ahora, Patricia Ve profunda, muy profunda A otro momento en tu vida Voy a contar de 1 a 5 1 Profunda 2 Más Más profunda 3 4 Profunda 5 2 2 3 4 5 6 ¿Qué está sucediendo? No puedo respirar No puedo respirar ¿Qué haces ahí más o menos? ¿Qué haces ahí más o menos? 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 10 9 9 13 13 14 15 15 14 15 15 15 15 15 16 Anastasia, Anastasia, ¿qué años en ese momento? ¿Es una época vieja? Anastasia, ¿por qué estás triste? Estoy sola. ¿Y en dónde estás perdida? ¿En algún pueblo, un bosque? ¿Cómo es el lugar? Hay un castillo, y un río, y un río, y flores, hay flores, ¿cómo se llama ese lugar, Anastasia, o ese país? Yo voy a tratar de ayudarte a encontrarlo. Habla un poco en tu idioma, para yo saber o tener una idea de dónde puede ser. Voy a decir algo a ver si tú lo entiendes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Buenas tardes. O háblame en vuestro idioma. Buenas tardes. Si digo espaciva. La pidaña, ¿te es familiar? La pidaña, ¿te es familiar? Anastasia, ¿tu familia es pobre o rica? Rica. Familia rica, ¿eres de la dobleza? Sí. ¿Vives en Rusia? ¿Vives en Rusia? No lo sabes. ¿Dónde tú vives, hay estaciones, nieve? Todo está muy verde. Todo está muy verde. Montañas. Hay montañas. ¿Hay algún sendero, un camino? Hay un bosque. Hay un bosque. ¿Habías estado anteriormente en ese bosque? No. 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 ¿Por qué te perdiste? ¿Qué estabas haciendo? Me tenían en el castillo. Me tenían en el castillo. Me tenían en el castillo. ¿En el castillo? ¿Escapaste? Sí. ¿Escapaste? Estoy, pero lo estoy viendo. ¿Por qué te tenían retenida Anastasia? Mi familia. Mi familia. Mi familia. ¿Con qué fin lo hacían? Ahí? ¿Para queged en la tuosta? ¿Me repites? ¡Cuidada de miror! Para queged en la tu sendencia. A ver si entendí, Anastasia, ¿te ahogaste ahí? Esa parte fue la que no entendí bien. No, ¿te quieres dejarme de algún lugar? ¿Estás hablando en un idioma distinto al mío? Maravilloso, continúa hablando en ese idioma. No puedo respirar. ¿Qué es lo que te ahoga, Anastasia? ¿Algo de los árboles? ¿Flores? ¿Flores? El miedo. El miedo. Me ahoga el miedo. ¿A qué tienes miedo, Anastasia? Estoy sola. No veo nadie más. ¿Y por qué no te devuelves? ¿Por dónde llegaste? Hay una pared muy alta. ¿Por algún lugar bajaste esa pared? ¿O puedes gritar a ver si te escuchan? Estaba sola en él. Estaba sola ahí. Ya. ¿Estaba sola en alguna habitación? En todo el lugar. Estaba sola en el lugar. ¿Querían quedarse con tu fortuna? ¿Con tu dinero? No. No. Entonces, ¿para qué lo hicieron, Anastasia? Quiero entenderlo. Amor. ¿Por amor? Encerrada. ¿Estaba encerrada? ¿Dijiste por amor? Sí. Alguien te encerró por amor. Sí. Eso no es amor, Anastasia. Eso son celos. Eso es egoísmo. Eso es manipulación. ¿Tenías un enamorado? Sí. ¿Y tú estabas enamorada de él? No. Ya. Un enamorado me encerró. Él dice que por amor, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Anastasia, ¿lo perdonas? Perdonar no es estar de acuerdo con lo que él hizo. Ni riesgos. Eso que él hizo no está bien hecho. Perdonar no es decirle, viéndolo bien, ya lo analicé, estoy de acuerdo con que usted me hubiera encerrado en esa habitación oscura. No. Eso no es perdonar. Perdonar es sacar del alma de Anastasia, ese rencor, esa rabia, esa angustia, esa soledad. Eso es perdonar. Deja que tu alma llore todo lo que tenía retenido y no había podido llorar antes. Deja que tu alma se desahore. No. Deja que tu alma llore. Un enamorado. Gracias. Anastasia, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. Gracias. ¿Mueres allí en ese bosque o lograste salir? Solo me veo llorando. ¿Me veo llorando? No sé más. ¿Anastasia, tu familia se enteró de que te han secuestrado? ¿O tu familia estaba de acuerdo con eso? No lo sabes. Anastasia, ve entonces al último instante de la salida. Quiero averiguar cómo murió tu cuerpo. ¿Llorando? ¿Llorando? De tristeza. De tristeza. Deja que salga esa tristeza, deja que llore todo lo que falta. No, no, no. Ahora Anastasia, adelántate un poco a ver si te desprendes de ese cuerpo fácil. Ahora Anastasia, adelántate un poco a ver si te desprendes de ese cuerpo fácil. ¿Qué te retiene de esa vida? ¿Qué te retiene de esa vida? ¿Qué te retiene de esa vida? Los ojos son el reflejo del alma y observa si alguno de ellos va a estar o estuvo en la vida actual de Patricia. ¿Qué te retiene de esa vida? ¿Qué te retiene de esa vida? ¿Es un pueblo? ¿Es un pueblo? La gente del pueblo. ¿La gente del pueblo? Soy la princesa. Soy la princesa. ¿Está vestida de negro? ¿Está vestida de negro? ¿La vi en Londres? ¿Qué año era Anastasia? 1800 y algo. 1800 y algo. ¿Londres? ¿Londres? Londres. ¿Cuándo tu cuerpo murió era de día o de noche? De día. ¿Vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? Ya. Ya estás en la luz. Si la luz lo permite, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué debía aprender tu espíritu en ella. Del amor. Debí aprender el amor. Un buen hombre. ¿Era un buen hombre? ¿No era un buen hombre? ¿Entonces en qué consistía la enseñanza? ¿Sí? Ganaje el amor. No es un buen hombre. ¿Estás en relación con unmarks managers? ¿Lo repites? Estar como un buen hombre, enamorarme de un buen hombre. Debí aprender a enamorarme de un buen hombre. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Patricia? Yo aprendo. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Patricia? Anastasia, si la luz autoriza, ¿me ayudas a sanar a Patricia del insomnio, de la dificultad para dormir en la noche? ¿Por qué? ¿Puede qué? ¿Por qué? Porque Patricia me dice que se despierta a las tres de la madrugada y no puede dormir de largo, profundo. ¿Tú sabes cuál es la causa? Sí. ¿Me la dices? ¿Dormí sola en el castillo? Yo dormía sola en el castillo. Pero siempre había alguien viéndome. Pero siempre había alguien viéndome. No sé quién es. No sé quién es. Y se va. Y se va. Entonces, tú no podías dormir bien en la noche. Ahora que ya sabemos que lo de Patricia se origina allí, pide permiso a la luz para sanarla, para que a partir de hoy ella sí pueda dormir toda la noche plácida y profunda. Gracias. 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 Entonces, armonízale el sueño a Patricia. Que a partir de hoy, cuando ella se acueste, ponga la cabeza en la almohada y cierre los ojos, duerma plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y que cada día al despertar se sienta, Patricia, muy bien, descansada, relajada. Que a partir de hoy, duerma cada noche largo y profundo. Largo y profundo. Ahora, Anastasia, quiero que me ayudes también a sanar el corazón de Patricia, la relación de ella con su hermano, con José Mateo. ¿Me ayudas? ¿Cómo? Encontrando el origen, la causa de esa relación tensa entre ellos dos. No. 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 ¿Hay alguna razón, Anastasia, para eso? No hay nadie más. No hay nadie más. Entonces, Patricia, ¿puede sanar hoy esa relación? José Mateo y Patricia, ¿traen algo de vidas pasadas? No. 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 ¿Es algo que ellos tienen que superar y aprender en esta vida? No. Sí. Sí. Bien. ¿En qué más me puedes ayudar tú en este momento, Anastasia? No. 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 Nada más. Es un proceso que tiene que ver con el karma, con el aprendizaje de Patricia. ¿Qué? ¿Qué? No. No, es que los orientales llaman karma como a lo que uno tiene que vivir, para lo que tiene que vivir. No lo sabes. No lo sabes. Entonces, antes de despedirnos, ¿le quieres dar algún consejo a Patricia? Regresa. ¿Ah? Regresa. Regresa. Bien, déjame con Patricia. Yo le pregunto si ella quiere regresar. Que la paz del universo te acompañe siempre, Anastasia. Vete en paz. Continúa tu proceso en la luz. Déjame con Patricia. Patricia, ¿quieres continuar o quieres regresar? Sí. Regresa. Bien. Entonces, ubícate en ese paisaje de playa al atardecer que tanto te gusta. Mientras tú disfrutas ese paisaje, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente. Al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, dormirás plácida, profunda y de largo toda la noche. Y cada día, al despertar, te vas a sentir más y más feliz. Uno. Comienzas a regresar poco a poco. Te sientes liviana, ligera, flotando como si fueras una pluma. Dos. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz, llena de felicidad. Tres. Continúa regresando. Cuatro. Preparada, que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo. Llena de amor, llena de alegría, llena de bienestar. Preparada. Cinco. Despierta. Oh, Dios. ¿Qué sensación tienes? Eso ya lo había visto. Ese lugar y ahí. Qué raro esto. Es súper, como que sí lo, como que sí era yo, pero no era yo. Sí, yo sentía que ya yo había estado en ese lugar, pero no era. No era la tú actual, era la tú anterior. Pero tengo en mi cabeza yo haber visto eso antes. Eso se llama déjà vu. Ya lo viví, ya estudié aquí. Wow. Y lloré bastante. Y sentía como que me quería despertar, pero no podía. ¿Verdad? Sí, tú no estabas dormida, solo que estabas en un estado diferente de conciencia. Un estado de supraconsciencia. Tienes acceso a dos experiencias, las de allá y las de aquí, y podías comparar. Wow, era como son los dos mundos al mismo tiempo. Sí. Sí. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Entonces voy a dar mis datos mientras te relajas y luego te grabo la película. Mi nombre es Aurelio Mejía, vengo de Medellín, Colombia. Estamos en una gira internacional aprendiendo en el campo de la hipnosis clínica. Conocimiento y experiencias que ponemos a su disposición libremente, sin costo, en nuestro sitio de internet www.aureliomejía.com Espero que aporten también sus experiencias para ir creciendo el conocimiento o descubriendo el conocimiento, porque el conocimiento está. El hombre lo único que hace es descubrirlo, encontrarlo. El sitio, lo repito, www.aureliomejía.com Hoy es 8 de agosto del año 2014. Dentro de dos semanas estaremos en Houston, Texas. Donde pueden contactar a Marco Vallejo, cuyos datos aparecen en la información de cada vídeo y en nuestro sitio de internet. En octubre estaremos en Italia. En noviembre España. Y en enero del 2015 México, donde pueden contactar a Candy Raygosa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!